Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar de Recicla. En este vídeo estamos reparando un parlandito de estos chiñitos con bluetooth. El problema que tiene es que no funciona el cargador, ¿sí? Y acabamos de abrirlo y notamos que este mismo está totalmente suelto. Se mueve para todos lados. Así que lo que vamos a hacer es realizar una soldadura. Fíjense, lo voy a mostrar ahora con la linterna. Las soldaduras frías que tiene. Justo ahí. A ver si lo podemos acomodar. Esas baterías son unas baterías muy... no duran nada esas baterías. Ahí donde tienen los contactos, les voy a mostrar ahora. Estos contactos son los que tienen soldadura frías. Se le hace una línea. Una línea. Y por eso se termina rompiendo, ¿no? Que no termina de cargar. Lo que hacemos nada más es un poquito de estaño, un cautín. Bien caliente. Y lo que vamos a hacer es la soldadura nueva. Así esto queda funcionando. Ya tenemos caliente el cautín. Vamos a darle solamente un puntito. Se tiene que pegar en la punta, ¿sí? El estaño. Para que podamos soldar bien, ¿sí? Yo deje justo el estaño ahí. Hacemos una bolita en la punta del soldador. Y colocamos bien que quede firme, ¿sí? Porque si no se va a despegar nuevamente. Ahora yo les voy a hacer un invento a este equipito. Tengo un transformador de 5 volt. Este es 5 volt de celulares. Lo que quiero es conectarlo justamente donde va la conexión del trafo original. La idea es no depender ya de sacar y colocar, ¿no? El transformador, sino directamente tenerlo para enchufarlo. Ya que la batería está gastada, podemos hacer eso para, aunque sea, revivir el equipo. Aquí tenemos los dos cables. Yo lo identifiqué con un positivo en la punta y el cable doblado es el negativo. El negativo nos vamos a dar cuenta porque está en toda la placa. O sea que tenemos justamente este es el negativo y el otro lado donde la puntita es el positivo. Igual, si tienen dudas, con el probador de continuidad lo verifican y se van a dar cuenta cuál es cuál. Ya tenemos el positivo y el negativo colocado. Hicimos un agujerito para pasar el cable. Fíjense cómo quedó la soldadura, ¿sí? Verifiquen y hagan más o menos lo mismo. Colocamos dos tornillos nada más cruzados, uno a un lado, otro al otro. Bueno, vamos a conectarlo para ver si funciona. Se hicimos la conexión, pero bueno, tiene algún otro problema. Ya que, fíjense qué. Prenden los leds, pero se escucha un sonido muy bajo. Estamos pensando que puede llegar a tener un problema de alimentación hacia el circuito integrado que controla el sonido. Vamos a tener que hacer una verificación mucho más extensiva. Pero bueno, la idea está, la idea de colocar un transformador directamente y la reparación de las patillas de carga, ¿sí? Bueno, gente, hemos solucionado un poquitito nada más. No ha sido mucho, pero bueno, esperemos que les haya servido. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video de Repar el Recife.